Nos vinimos aquí a Barrio General Paz, en la calle Estiu al 425, porque anoche a las 9 y 45 aproximadamente, aquí en este lugar, apareció una mujer sin vida en su departamento. Ella es conocida como, su identidad es de nombre Mónica, vivía aquí hace aproximadamente 5 años, en este edificio, en el piso 7, con su hermana, que también comparte domicilio, pero en el piso 3. Ellas habían estado hablando a la mañana, de hecho, habían salido a caminar, a pasear por aquí por el barrio, y bueno, cuando regresa, cada uno se va a su domicilio. Habían quedado en encontrarse a la noche, a cenar como todas las noches, y bueno, su hermana empieza a llamarla por teléfono, a escribirle, y no logra contactarse con ella, por lo que, bueno, decide acercarse a su departamento, a tocarle la puerta directamente, ya que estaban a poca distancia. Cuando ingresa a su departamento, se topa con que su hermana estaba sobre la cama, con presencia de sangre, y empieza a preguntarse qué pasó. Hacia a las 3 de la tarde, había sido la última conexión que habían tenido entre ellas, habían hablado por teléfono, donde habían organizado, que a la noche iban a cenar. Bueno, allí empieza la preocupación de la hermana, dice que tenía algunos signos vitales, de hecho, pudimos conversar con ella cuando se acercó nuevamente al domicilio, que en un ratito vamos a compartir el audio para que lo puedan pasar en la Rock and Pop, pero bueno, no pudimos conversar con ella a través de la cámara. Nos contó que, bueno, ella sufre cotidianamente hemorragias y que ella tiene dudas de que haya sido eso. Había una persona de 68 años que hace un rato había compartido con ella en el domicilio y por eso el fiscal Garzón, que toma la causa, lo ha detenido y estaría imputado en principio por abandono de persona. Hasta tanto está el resultado de la autopsia, que va a ser a las 10 y media de la mañana, donde efectivamente se va a saber qué fue lo que pasó. Si esta mujer, bueno, sufrió una hemorragia, producto de, al parecer, relaciones sexuales que habían mantenido durante la siesta con este hombre de 68 años, que no era su pareja estable, digamos, o su pareja oficial, pero sí se conocían hace 30 años, compartían hace 30 años en diferentes encuentros. Bueno, o bien... ¿Esta hipótesis ha sido confirmada por la hermana? Básicamente un feminicidio, sí, pero bueno, nos han comentado desde aquí los miembros de la policía, efectivos que están presentes aquí en el lugar, que por el momento no hay más información que la que nosotros estamos brindando y lo cierto es lo que nos brindó la propia hermana, sí, que se llama Beatriz, que nos dijo que hasta las 3 y media de la tarde su hermana se encontraba en perfectas condiciones. ¿Estas hipótesis que maneja, que estás informando, son de la hermana, de la policía, de dónde sale esto de que puede ser esta persona que vive en el edificio o no? Sí, la hermana vive en el tercero. ¿Pero esta persona de 68 años que ahora está detenido? Bien, la persona de 68 años que está detenida, que es un masculino, no vivía aquí en el domicilio, vive en otro lugar y tenía encuentros con ella hace 30 años, no es una pareja estable, pero sí se encontraban hace 30 años. Había estado en el domicilio, al principio cuando llegamos no teníamos esta información, de hecho cuando entrevistamos a la hermana no teníamos esta información, pero le preguntamos si ella presumía que podría haber sido un asesinato, porque ya conocíamos que esta persona de 68 años se encuentra detenida en este momento bajo investigación a cargo del fiscal Garzón. Esta persona de 68 años, bueno, había estado en el domicilio en horas de la siesta, parece ser que antes de las 7 de la tarde, que fue cuando la encontró su hermana Beatriz, se retiró del domicilio, se retira del domicilio, llega la hermana, trata de asistirla, finalmente, bueno, cuando llega el 107 determina la muerte de Mónica y después al parecer, son todas hipótesis, por supuesto, vuelva esta persona y así es donde queda detenida. Tremendo, Sofi, bueno, nada, una historia bastante inusual, con hipótesis que deberán determinarse, si es un femicidio, si qué fue lo que pasó. Gracias por la información, cualquier novedad estamos atentos. Gracias a ustedes. Ahí está el móvil desde el barrio General Paz con esta información de último momento.